El jurado tomó una decisión. Quien continúa en competencia en la carpa de Bake Off es... Paula. Me dicen que me quedo en la carpa, y obviamente eso significa que se va a Gino, y ahí me quiebro. Mamá. La estoy pasando muy bien, pero nada, a veces el cuerpo dejó una mala pasada y... Nada, espero poder apuntar esto, y nada, lo voy a extrañar apuntar a Gino. Sea una persona que le aportaba mucha chispa a la carpa, se siente la tristeza. Gino. Paulita. Difícil, de verdad, para todos. Nos has hecho divertir, enojar, nos has llevado de un extremo a otro. Fue muy lindo conocer esa rebeldía, esa alegría y esa pasión por la pastelería, porque el jurado siempre distinguió tus sabores, así que de verte vamos a extrañar un montón. Gracias. ¿Cómo le pasaste vos? La verdad que, nada, es hermoso. Es hermoso estar acá, es súper divertido, es súper... O sea, se aprende un montón. Yo cuando veía los bake-offs anteriores decía, ¡Tanto, qué van a aprender! ¿Viste? Todos los que se van, hoy aprendí un montón. Estoy cocinando dos días, ¿tanto va a aprender? No, no, en serio, en serio. Aprendés muchísimo, el jurado, ¿qué se puede decir? O sea, todos los consejos que te dan. Agárrense porque tengo para rato. Agárrense, agárrense. Es triste pensar que se termina esto de venir acá, de cocinar, de verme con gente maravillosa, que son mis compañeros. A papá me la conocí el primer bake-off y le dije, ¡qué mujer! ¡Nada, nada, no mendoza! ¡Ahí está! Y te daba con un paro, pero siempre la aposta. A Betula lo conozco porque yo miraba un programa donde cayó, claro, el señorito cayó, pero con otro aspecto. Ahí fue donde la primera vez que hice macarons, porque él en ese programa hizo macarons. Así que dije, voy a intentar. ¿Para qué? No salieron, pero bueno, pero me llevé todos los consejos de ahí y bueno, ya no puedo hablar. No, no, yo ya... Porque yo iba a lo de mi abuela... ¡Ay, tío, qué tonto que me pongo! Yo iba a lo de mi abuela y prendí un canal y veía a una señora encantadora con un fondo todo. Creo que era Mendoza, por ahí, en unos viñedos que cocinabas unas cosas hermosas. Y... Tenerla acá enfrente a... Perdón, no, 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 no quiero... Pero tenerla acá enfrente es... Para mí como tocar el cielo con las manos. Es una de las personas... Perdón, no, 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 Gracias.